Hola, buenos días a todos y bienvenido a este segundo conversatorio organizado por el Banco Central en conjunto con la Universidad de El Desarrollo, que busca una conversación sobre medios de pago en Chile. Este es el segundo, el primero lo tuvimos la semana pasada, ahí hablamos sobre innovación, y en este segundo conversatorio nos queremos concentrar en el tema de inclusión financiera. La preocupación por los medios de pago de parte del Banco Central es bien obvia, es una actividad que está al core de nuestras funciones, sin ir más lejos, la misma ley orgánica nos encomienda a hablar por el normal funcionamiento de los pagos en Chile, y dentro de ese contexto el Banco ha estado haciendo distintas cosas, desde participar en distintos proyectos de ley, sin más ayer nuestra presidenta Rosana Costa estuvo en el Parlamento discutiendo el proyecto de registro de deuda consolidada, y entre las mil actividades que hemos hecho en el último tiempo, una cosa importante ha sido la discusión sobre monedas digitales de Banco Central. En esa discusión, una de las conclusiones importantes, es que cualquier cosa que al final los bancos hagan en esa dimensión, que tiene que ser algo que se adecue y que se integre muy bien con las necesidades de los usuarios de los sistemas de pago. Y en ese contexto, verdad, hemos estado analizando cómo ha evolucionado el mundo de los medios de pago en Chile, y una de las cosas importantes es hablar sobre su capacidad de incluir a toda la población, lo que se llama, verdad, inclusión financiera. Y esto es importante porque desde un punto de vista público, es indudable que los sistemas de pago son un bien público, y no sacamos nada con tener un sistema de pago que sea un Mercedes-Benz, si está solamente para un grupo chico, si se excluyen grupos de la población que no tienen acceso a él. La inclusión financiera es un tema, verdad, súper importante, en la discusión de políticas públicas, y es bien razonable que sea así, porque si nosotros pensamos al final de la vida, cuando la gente queda fuera del sistema de pago, no puede comprar, no puede vender, y básicamente queda fuera de la vía económica de los países. Y uno tiende a pensar que eso es poco común, pero la verdad no es tan poco común. La cantidad de gente que no tiene acceso a medios de pago digitales es en el mundo bastante grande, y en Chile es menor, nosotros tenemos un buen nivel de desarrollo en esa materia, pero en ciertos grupos, cuando uno piensa en inmigrantes, cuando uno piensa en grupos de población de menor ingreso o adultos mayores, en verdad no es tan claro que tengamos niveles de acceso a pagos digitales tan profundos. Y esto es un problema que solamente se puede ir, por decirlo así, profundizando en el tiempo, a medida que la economía se va digitalizando, verdad, con mayor intensidad, algo que vimos o que tuvimos un salto muy fuerte durante el COVID. Entonces, para hablar sobre eso, y sobre otras materias que son primas hermanas de la discusión sobre inclusión financiera, como por ejemplo el buen uso o mal uso que uno da a los medios financieros, el sobreendeudamiento, que es un tema que alguna importancia tiene en nuestro país, y otras cosas, tenemos un grupo espectacular hoy día. Déjeme partir, por aquí, por mi izquierda, Sebastián Ugarte, Sebastián es cofundador y CPO de Destácame. Destácame es una plataforma web que tiene más de 4 millones de usuarios en Chile y México, que lo que hace es ayuda a las personas, que lo voy a explicar mejor que yo, a sacar el mejor provecho de este mundo financiero, enseñándoles cómo usarlas mejor, cómo administrar su información y otras cosas, que les van permitiendo no solamente entrar al mundo financiero, sino que entrar de buena forma. Sebastián es ingeniero civil de la Universidad Católica y tiene un MBA en el MIT. Un poco más allá está Nicole Winkler, Nicole es economista de la Universidad Católica, tiene 20 años de experiencia en el sector financiero, trabajando en distintas entidades públicas y privadas. Actualmente está en el Banco Estado, donde es gerente de estudios y políticas públicas desde el año 2006. Pero, me equivoco, recientemente ha subido como gerente de la División de Planificación y Control de Gestión. El Banco Estado, todos lo conocemos, ¿verdad? Bueno, obviamente uno de los bancos grandes en Chile, pero no solo eso, tiene una vocación pública importante. Y a través de la cuenta RUT y otras cosas, como comprar aquí, a mi juicio, ha llevado adelante una de las políticas de inclusión financiera más notables en el país, pero yo creo que bien notables desde un punto de vista también comparativo con otros países. Y por último, nos acompaña desde Brasil, Ángelo Duarte. Ángelo es doctor en Economía de la Escuela de Nogados de la Fundación Getulio Vargas. Lleva un buen tiempo trabajando en el Banco Central de Brasil, donde yo, si no me equivoco, en el año 98, como analista, y después fue tomando distintos cargos. Entre ellos fue asesor económico de la presidencia. Y actualmente, Ángelo lidera el Departamento de Competencia e Infraestructura de Mercado Financiero del Banco Central de Brasil. Él nos va a venir a hablar de PIX, que es una, no sé cómo llamarlo bien, pero una empresa o una iniciativa, ¿verdad?, de pago que pertenece al Banco Central y que es, por decirlo así, la niña bonita de todas las innovaciones que los bancos centrales estamos mirando, porque ha sido tremendamente exitosa en lograr su objetivo. Tanto de pago instantáneo, permitir, ¿verdad?, un flujo de pago rápido, en un país donde los pagos vía tarjeta solían demorarse mucho, pero a través de esto ha logrado también incorporar a muchos usuarios que tradicionalmente no estaban en los sistemas de pago electrónico al mundo digital y de pago electrónico. Así que, bueno, sin más, ya paro esta introducción y quisiera partir preguntándole a Sebastián, algo quizás puede sonar un poco obvio, pero para mí es bien impresionante, es, ¿por qué un grupo de jóvenes que está estudiando un MBA que tiene una perspectiva, ¿verdad?, de trabajar en las grandes ligas financieras, un MBA en el MIT, ¿por qué se deciden a entrar a este mundo y por qué esta preocupación por la inclusión financiera? Muchas gracias, primero, por la invitación. Aquí, la verdad, feliz de estar aportando para que esto sea algo de la realidad para todo Latinoamérica, lo posible. Como tú comentaste, partimos estudiando un MBA en el MIT hace 2014 y la verdad, había varias alternativas, ir a trabajar al mundo corporativo, banking, etcétera, pero al final veíamos que en Latinoamérica hay un montón de oportunidades, hay muchos problemas, y eso es cuando hay tierra fértil para cualquier emprendimiento y de alguna forma también negocio. Lo que veíamos de alguna manera es que había muchos problemas de acceso a crédito y la iniciativa que vimos inicialmente fue cómo logramos que esas personas pudieran tener una información, al final una credencial que pudieran mostrar a la institución financiera esa es una forma de mostrar que era un buen pagador. El gran problema en Latinoamérica es que hay muy poco puro de crédito que tiene información positiva, entonces vimos una opción de partir a través de crear información positiva que la gente ocupa en el día a día. Y partimos ocupando, como la gente pagaba las cuentas de agua y luz, vimos una oportunidad súper importante. Y demostramos que un buen pagador de cuentas de luz es muy buen pagador de crédito en el mismo tiempo. No solamente con relación, sino con causalidad. Y lo interesante de eso es que al final vimos, se nos abrió un mundo de gente que tenía millones de problemas. Y vimos oportunidades de todos lados, y al final dijimos, ok, lancémonos a este negocio. Y hoy día llevamos 7 años, tenemos más de 4 millones de usuarios, 2 millones en Chile y 2 millones en México. Estamos recientiendo. Paquita, para que entiendas las proporciones, en Chile 2 millones de usuarios equivale como el 17% de la población adulta. O sea, tiene que ser una parte muy relevante de la población. Y seguimos creciendo. Así que tenemos un mundo por delante. Oye, y si tú tuvieras que definir el negocio de ustedes, ¿a qué se dedica destacarme? Nosotros acompañamos a la gente en sus finanzas. Esa es la definición. Somos al final el acompañante que parte desde que tiene muchos problemas, que está endeudado, que tiene deuda amorosa, que es prácticamente la mitad de las personas que están en el sistema financiero. Y lo acompañamos hasta volver a tener finanzas sanas y tener acceso a crédito en su justa medida. Perfecto. Vamos a hablar sobre eso porque, de alguna forma, apunta a una de las razones por la cual la gente puede estar fuera del sistema financiero, que es parte de desconocimiento de cómo incorporarse a él, o de confianza en el sistema también. Pero, antes de ir a ese punto de vuelta, me gustaría preguntarte a ti, Nicole, la experiencia de Banco Estado con apuntar justamente a esos mercados. Porque la cuenta RUT apuntaba a cómo incluir a personas que normalmente no eran, por decirlo así, personas que interesaban a los bancos para abrir cuentas corrientes o productos más complejos. Entonces, dos cosas. Primero, ¿por qué el Banco Estado se decide entrar, verdad, a este nicho o a este mercado, que en verdad es bien grande, son altas personas? ¿Y cómo fueron capaces de ir haciendo que la gente confiara y empezar a usar estas cuentas? Rompiendo un poco el problema que hablábamos recién, de desconfianza en el sistema. Gracias, gracias a mí por la invitación. Es un honor para nosotros, para Banco Estado estar presente y poder un poco transmitir también el rol que ha sido y también en lo que estamos. Así que, gracias por eso. Bueno, primero, tengo una presentación que también quisiera en algún momento presentarla para mostrar quizás las cifras, pero respondiendo un poco a la pregunta. La vamos a poner en este mismo minuto, León, no sé si... A la pregunta que tú mencionabas, el banco tiene una vocación y el banco tiene un rol social. Y el rol social del banco tiene que ver con aportar a mejorar la calidad de vida de las personas. Eso, así o así, con las bajadas de la misión que uno quiera, siempre está en eso el banco, mejorar la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido el tema de la inclusión financiera, nosotros lo entendemos como un concepto amplio. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Es un concepto amplio en el sentido que va evolucionando. Y para nosotros, del momento en que, bueno, Banco Estado era anteriormente el banco más grande en términos de activos, hoy día es el más grande, bueno, más grande en términos de activos, pero es más grande en términos de clientes. Ya tenemos alrededor de 16 millones de clientes. Entonces, el banco entró con un medio de pago por ahí por el año 2006, donde para el Banco Estado un medio de pago es una puerta de entrada para la inclusión financiera. Desde ahí empieza, en el fondo, a avanzar con otros productos, productos de ahorro, un crédito, tarjetas de crédito, seguros, productos de inversión. Entonces, para nosotros es un concepto que va evolucionando en la medida que las personas van madurando más financieramente. En ese sentido, el medio de pago ha sido un canal de acceso inicial para las personas. Y esto hoy día tiene que ser oportuno, tiene que ser seguro, tiene que ser transparente en cuanto a los productos. ¿Ya? Sigamos a la siguiente, por favor. También aquí mostrar un poco los avances en cuanto a Chile, porque Chile en el último tiempo ha avanzado mucho, no solamente en el acceso, no solamente en la cantidad de población que tiene acceso a un medio de pago, sino que también en cuanto al uso. Y en eso ha tenido mucho que ver el tema de la pandemia. Eso causó un impacto importante. Y si bien antes las brechas, por ejemplo, en el año 2011, con la zona euro, Chile versus la zona euro, era muy grande. Hoy día vemos en cuanto al acceso, Chile está alcanzando a países más desarrollados. Y en Latinoamérica también vemos que eso ha sido una disrupción. Y lo que a nosotros nos mantiene como tranquilos respecto a lo que ha sido el rol del banco ha sido en cuanto al uso de esos canales. La gente lo usa, no solamente que tenga el medio de pago, sino que también hace uso que hoy día va desde hacer transferencias, hacer pagos, hacer pagos para las cuentas. Entonces hay una serie de servicios que hoy día emplea las personas en Chile que permite, entendemos nosotros, mejorando su calidad de vida. Si vamos a la siguiente. Esta es una evolución porque quiero venir un poco también a contar el rol del banco y cuál ha sido el tema de Cuentarrut. Y Cuentarrut ha tenido un crecimiento sistemático en el tiempo. Hoy día tenemos más del 80% de la población en Chile tiene acceso, es cliente nuestro. Y esto solamente con la Cuentarrut, aquí no estoy incorporando productos de ahorro, por ejemplo. Porque en promedio nuestros clientes, estos millones de clientes, en este caso 14 millones de Cuentarrut, en promedio además tienen una cuenta de ahorro además. Y acá nosotros vemos y tenemos información de cómo el banco va avanzando en cuanto no solamente a las zonas más pobladas, sino que también está en nuestro rol llegar a toda la población en Chile. Y para eso tenemos clúster donde vamos analizando cómo estamos en las zonas más alejadas, en las zonas más vulnerables, en las zonas más inseguras, donde probablemente es más seguro andar con un medio de pago que andar con el plato en efectivo, ¿cierto? Entonces, eso para nosotros es importante. Y aquí también destacar que si nosotros vemos el número de, por género, quienes utilizan más el medio de pago, no es que nosotros tengamos campañas para que en este caso las mujeres utilicen más, sino que el valor que determinados grupos de la población le dan al medio de pago, para nosotros es también relevante. Hoy día segmentos de la población van muy vulnerables, donde la jefa de hogar muchas veces es mujer que maneja las cuentas de la casa, el medio de pago le permite a fondo un montón de estos beneficios. Y solo para terminar en esta parte, esto, ahí mostramos que en el año 2006, 2007 ya empieza el banco a crecer y esto nos permitió, o permitió un poco a Chile también estar preparado para todos los pagos de beneficio que hubo particularmente para la pandemia. El banco en dos días es capaz de materializar millones de pagos a toda la población. Eso no podría, eso había sido impensado si no se hubiera construido y se hubiera invertido por mucho tiempo en que se tuviera el acceso. Y respondiendo a tu segunda pregunta en cuanto a qué ha hecho que esto sea exitoso, por qué ha podido funcionar, yo diría uno también por el conocimiento que tiene la gente del Banco Estado. ¿Quién de nosotros no tenía una cuenta de ahorro cuando era joven? ¿Cierto? Del Banco Estado. Entonces también había esta familiaridad de la población en general. La cobertura del banco en todas las comunas en general de Chile también hizo en su momento que la gente pudiera ir y sacar este medio de pago. ¿Cierto? Y con eso no solamente el acceso sino también la cobertura. Esto tuvo una disrupción con caja vecina. Entonces ha sido un ecosistema que se siguió creando para que la gente no solamente tenga el acceso sino que también la usa. Me diría, Nicole, súper interesante porque en el fondo lo que la historia de Banco Estado muestra es que había una demanda. la gente quería tener acceso a medios de pago electrónico pero a su vez también muestra que hay cierta desconfianza, cierto temor a usar estos medios y esta compañía que destaca me ofrece a la gente ayuda a que la gente se vaya incorporando a estos medios. Ahora es que me voy a moverme en esa misma tecla a la experiencia de PIX porque PIX es quizá un ejemplo o es de todas formas un ejemplo top en lograr esto en lograr que la gente confíe en un sistema empiece a usarlo ¿verdad? e ingrese a los medios de pago electrónico gente que normalmente no estaba y muestra una cosa que es interesante que yo creo que también está de alguna forma en la historia de la cuenta RUT que entrar por el mundo de los pagos es una forma natural de entrar al mercado financiero entonces no sé Ángelo si nos puedes contar un poco cuál es el secreto del éxito de PIX y cómo logran en verdad incorporar tan rápidamente y de forma tan masiva a amplios sectores de la sociedad brasilera a pagar a través de PIX y en particular cuál es la diferencia porque había otros medios de pago antes existían ustedes tenían tarjetas de prepago tenían otros medios pero que no lograron esta penetración tan grande ¿dónde está el secreto del éxito de PIX? Está bien muchas gracias a todos y yo creo que igual comentó Alberto la inclusión financiera y el acceso al sistema de pagos son cosas que tienen que caminar juntos recuerdo hace 10 años un poco más en Brasil o sea las personas tenían una cuenta muchas veces una cuenta en un banco estatal en la caja federal en el banco del Brasil pero la cuenta solo servía para que uno a cada día del mes fuera una sucursal a un cajero tomaba todo lo que tenía en efectivo y hacía todos los pagos en efectivo o sea la persona estaba incluida financieramente pero de hecho no teóricamente sí pero de hecho no entonces me parece que la inclusión financiera pasa por el acceso a un sistema de pagos que sea amplio o sea que sea usado por todas las personas por las tiendas por los comercios y que sea fácil de usar es una cosa que sea muy compleja las personas no van a usar y que también tienen bajo costo entonces el PIX la razón es que el banco central decidió desarrollar y operar el PIX es que nosotros teníamos como un sistema financiero que es muy todavía muy concentrado en cinco bancos y ahí hay algunas barreras que imponen o imponían los bancos a la expansión de las instituciones digitales de los entrantes y estas barreras pasan por sistemas de pagos también o sea también no había un interés también de los de los players privados para que desarrollaran un sistema de pago que vean como una potencial competencia a los pagos tradicionales como las tarjetas entonces por otro lado el banco central si si fuera el sector privado que iba a desarrollar un sistema de pagos instantáneos ciertamente serían los mismos bancos las mismas empresas y esto no iba a generar o sea los grandes bancos las mismas empresas no iba a generar una competencia o sea para que tuviéramos un sistema que fuera y creara alguna presión de competencia y de inclusión en el sistema tendría que tener un rol muy importante del banco central y ahí empiezo con las razones del suceso de hecho el suceso de PIX fue una sorpresa para nosotros incluso en el banco central no se pensaba que iba a tener una adopción tan rápida como hubo pero una de las razones que los roles del banco central de hecho tiene la cámara de compensación que es operada por el banco central y el banco central también es quien hace las reglas el libro de reglas igual que tiene las tarjetas y otros medios de pago el libro de reglas que es una resolución del banco central y un conjunto de manuales este es el rol del banco central pero el sector privado tiene también un rol muy importante de hecho la construcción del PIX a pesar de 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 una alguna oposición alguna dificultad de los grand players pero al final fue el fin del día fue una construcción del banco central y de la banca privada y eso de la banca privada incluye los bancos incluye todas las instituciones digitales las fintechs o sea los no bancos en brasil desde 2013 tienen un tipo de institución que es las instituciones de pagos que no son bancos no generan crédito pero hoy ya tiene un rol muy importante en términos de esa fue una construcción privada y del banco central todo el contacto con los usuarios la tecnología que está ahí en los aplicativos de los bancos están en el teléfono en la internet fueron desarrollados por los bancos los bancos es quien tiene el contacto con el cliente hace el onboarding de los usuarios banco central no tiene contacto lo que lo banco central hace es que hay reglas para la experiencia del cliente en el aplicativo por móvil por internet o sea uno no puede poner el pix en algún lado o en el menú que uno no encuentra o sea oye Angelo déjame tocar ese punto que me parece súper interesante porque acá hay como dices tú un trabajo conjunto público privado que yo creo que es muy importante la experiencia de banco estado también lo muestra así destacame también ustedes funcionan con partnership con el mundo privado y el mundo público pero hay algo de lo que tú mencionas recién que me parece interesante de ahontar y es cuando uno tiene un medio de pago tiene que convencer al que paga que lo use bueno y al que vende que lo use también pero sobre todo hay que convencer al usuario cuando uno mira el modelo de negocio de una tarjeta de crédito por ejemplo está súper enfocada a aquel usuario porque al final el usuario es el que llega a la caja y tiene que decidir con qué pagar ¿qué característica de PIX convenció a los brasileros de usarlo? sí está bien el primero es que todas las personas que tienen cuenta pueden usar el PIX pueden hacer un pago en el PIX y pueden recibir un pago en el PIX esto es una cosa que fue muy discutida en el Banco Central con el sector privado pero para el Banco Central si no fuera así o sea si no fuera obligado que todos los bancos conectaran todos los clientes o sea ofrecen ofrezcan a todos los clientes la experiencia de hacer un pago y recibir un pago en el PIX esto no iba a tener suceso porque iba a tener una parte de los clientes los grandes bancos ciertamente no iban a poner muchos los clientes en el PIX esto es un factor muy importante del suceso otro factor muy importante es tener un un brand una marca común o sea PIX es PIX en cualquier banco en cualquier banco PIX es PIX no tiene PIX Banco A PIX Banco B es igual la experiencia en cada banco hay algunas diferencias en la experiencia en cada banco pero es casi igual no hay muchas diferencias y de hecho según las encuestas que el sector privado hizo 80% más o menos de las transacciones en el PIX sustituyeron el efectivo de hecho el PIX fue un suceso muy fuerte desde el primer año porque las personas que tenían los traspasos entre cuentas en Brasil muy caros 2-3 dólares que es muy alto para un brasileño común entonces el PIX fue un sistema de pagos que las personas podían hacer pagos para otras personas que o sea que no esas personas no tienen POS no 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 reciben con tarjeta de una forma muy fácil o sea muy amigable y a costo cero en PIX hay también un subsidio cruzado y las transacciones entre personas no tienen costo alguno el banco no puede cargar puede cargar solo de las empresas entonces hay un subsidio cruzado y igual sabíamos que el uso inicial por las personas y transacciones P2P era un factor clave para el suceso o sea las empresas no iban a a a empezar a aceptar PIX los merchants si las personas y es mucho la adopción por las personas por las transacciones entre personas es mucho más fácil si las personas no 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 empezaban a usar el PIX en el día todos los días las empresas todavía no iban a aceptar el PIX o sea ya sea un fracaso entonces yo creo que la la clave es que sea obligatoria a todas las personas tú tienes una cuenta puedes usar el PIX y que sea de costo cero para las transacciones entre personas con un subsidio para las transacciones que involucran a empresas genial oye déjame sí obviamente dale tuve la suerte de estar en enero en Brasil y estaba en Fortaleza en el norte una preciosa ciudad y obviamente con la mente ya metido en FITEC iba caminando por la costanera y todos los carritos pequeños hasta que vendía coco y elato todos tenían su PIX ahí su código QR al final para hacer las transacciones me ha dado mucho la atención que hablé con varios de ellos obviamente pensar que cómo llegaron a eso cuando está poco tiempo y todos me hicieron al final porque era gratis de alguna forma pagaban absolutamente nada tenían un código QR y no necesitaban un POS se daban de alta prácticamente en línea y imprimían el código QR y lo pegaban en su carrito y estaba listo y básicamente porque se generó ese efecto de red que cuando por un lado tenía la persona que llegaba decía súper fácil pincho con el teléfono y al tiro pago y por otro lado el comerciante tenía ya un plazo esto y en dos segundos se generaba transacción entonces era un sistema muy simple muy barato y de alguna forma que mi sensación es que abrió un montón de oportunidades para el comercio pequeño que es un poco lo mismo que está pasando acá en Chile cuando se rompió un poco el nuevo sistema de cuatro partes de alguna forma es que uno ve que está floreciendo en todos lados de alguna forma ese pequeño comerciante ese independiente que de alguna forma un POS pequeñito hoy día hace las transacciones y eso abrió las oportunidades para que realmente la tarjeta el medio pago tenga un uso que sea realmente relevante para la persona que de alguna forma quiere transar oye eso es súper interesante justamente me gustaría ahondar un poquito en la cosa tecnológica desde el punto de vista de la experiencia chilena y después compararla con la experiencia brasileña ¿en qué sentido? nosotros tuvimos una penetración gigantesca de las cuentas RUT que también yo creo tenía algo de subsidio cruzado tenía algo de primero hubo acá bastante crítica de que iba a hacer de pérdida y qué sé yo pero por X razones de verdad llegábamos a una cantidad de cuentas RUT increíble pero también pasaba que la gente usaba la cuenta RUT para recibir su sueldo lo sacaba y seguía transando mayoritariamente en efectivo y eso incluso que pagar con la cuenta RUT era gratis porque te cobraban por sacar la plata ¿verdad? pero no por pagar y las transferencias me imagino que también eran gratis o eran muy baratas y siempre se habló que el problema era que la otra pata por decirlo así el comercio no tenía POS en muchos lugares donde esa gente compraba entonces el negocio de la esquina la feria entonces no había costumbre entonces me gustaría preguntarte Nicole cuánto de eso que normalmente se cuenta es cierto cuánto de eso ustedes lo han ido arreglando con estos POS chiquititos que son bien nombres se llaman CACAQ o no COMPREAQ se llama COMPREAQ y ¿cómo comparas tú el sistema chileno que sigue funcionando bien fuerte basado en POS con la idea que tiene PIX que básicamente apalancarse en los QR la diferencia es bien importante ¿verdad? porque el QR lo que exige es que el que compra tenga acceso a internet y hoy día casi todo el mundo tiene teléfono o el acceso a internet es mucho más barato en cambio el POS obliga a que el vendedor tenga acceso a internet entonces no sé ¿cómo ves todos esos dos modelos? si son ¿uno le desventaja a otro? ¿por qué nosotros tenemos un modelo más basado en POS? y si han pensado en ir a un mundo parecido al de PIX con QR mientras te voy contestando lo que me pregunta primero es aclarar un poco este tema de la pérdida si es rentable o no es rentable el banco siempre cuando decían entrar a un negocio piensa en la rentabilidad lo que pasa es que la ve en una rentabilidad de más largo plazo ya es también como para cuando se piensa en mejorar la calidad de vida y hoy día efectivamente el banco por mucho tiempo la cuenta era deficitaria hoy día vemos que hay los tipos de transacciones que la gente hace que más que nada son compras que no pagan los clientes ha permitido que la cuenta RUT pase a no ser deficitaria para el banco ¿ya? y ahí eso es como un poco una primera declaración segundo yo hablé este tema de camino de la inclusión o sea la gente también se fue se fue educando financieramente ya la población chilena en general se fue educando financieramente aquí un poco en la línea de tiempo donde mostramos desde que partió la cuenta RUT donde fue un poco incorporando cada vez cosas más entre regulatorias por un lado después mejorando el tema de seguridad cosa que también fue haciendo que hiciera más confianza a las personas no es menor el hecho de que sea una cuenta RUT que tiene entonces a tu ID también de facilidad o como decía Ángelo entonces primero este tema de que la gente se empiece a acostumbrar a utilizar este medio de pago donde hubo cosas efectivamente que atillaron que hubiera un mayor uso como fue particularmente la pandemia y de a poco el banco al empezar a ver que había este tema transaccional de manera importante empezó a ver que no nos podíamos quedar solamente con el tema de las personas sino que teníamos que acercarnos también a los comercios más chicos o sea nosotros atendemos personas y tenemos más de 600.000 empresas de menor tamaño que son clientes del banco que son clientes no solamente con crédito sino que también como puerta de entrada como estaba mencionando entonces ahí no solamente está el tema que partió con caja vecina donde la gente también podía hacer giraba y muchas veces lo compraba en efectivo o compraba con la cuenta como medio de apagura y con compra aquí lo mismo un poco se abrió un modelo de cuatro partes y el banco empieza a tener que hacer más a conectar también a los microempresarios de esa manera también generar mayor productividad que es también uno de los roles del banco y nosotros hoy día cuando vemos que hoy día hay hartos otros compra aquí nosotros sentimos nuestro rol no es ser los más grandes siempre lo que hacemos sino que también es participar es acompañar y hoy día comprar aquí es importante sigue creciendo y nosotros hemos estado hoy día también avanzando con temas de código QR tenemos el pasaje QR por ejemplo que te permite pagar la red de transporte aquí en Santiago tú vas con tu cuenta RUN pagas con tu código QR el metro por ejemplo y el transporte público entonces el banco hoy día está también transitando porque vemos que también es un beneficio el tema de poder pagar sin duda con tu teléfono con el código QR entonces hoy día el banco se está adaptando estamos viendo justamente de qué manera ir incorporando a nuestro ecosistema que nos gusta decir que más adelante lo voy a mostrar pero antes de pasar a la siguiente lámina para otras preguntas respecto al resto quisiera decir también que en todo esto este tema transacto hay un poco de beneficio que vemos del efectivo en la siguiente vemos estamos viendo cómo ha ido disminuyendo el tema presencial o sea el uso digital como porcentaje total de las cuentas que nosotros tenemos también ha ido disminuyendo lo presencial ha ido mayor eficiencia respecto el banco ha ido trabajando también en ser más eficiente respecto a los canales todo ese menor es costo cierto el banco ha sido en beneficio para los clientes y hoy día hemos ido disminuyendo las tarifas cierto con respecto a las transacciones que los clientes tienen o sea en temas de costos que siempre ha sido un tema y que muchas veces también haya estado como en la cuenta ha ido disminuyendo cada vez más y la siguiente por último las brechas hemos ido en menos de 8 años no solamente el acceso cierto que tiene que ver con el medio de pago sino que también quienes la utilizan en cuanto a segmentos de la población hemos visto que en 8 años los segmentos de menores ingresos han alcanzado niveles incluso más bajos de usos de efectivo que en los segmentos más altos en el año 2014 entonces esto como vemos en este mercado del 2020 tuvo que ver obviamente con la pandemia pero si no hubiera si no toda la población hubiera tenido todo este acceso no podríamos estar hablando de una mejor calidad de vida pero más allá de la pandemia que obviamente marca un hito de la experiencia de PIX que nos contaba Angelo uno él identifica tres o cuatro cosas claves una marca común a la que la gente confía obligatoriedad de todos los que hablen cuentas financieras de ofrecer PIX como un medio como un medio verdad de pago simplicidad un sistema muy simple verdad porque al final bueno el código QR más pagas tienes que tener un teléfono y bajos costos y pago instantáneo que yo creo que obviamente para los que vendían era muy importante porque reciben la plata entero y esas cuatro o cinco cosas verdad son las que explican este éxito o esta penetración tan rápida de PIX en el caso de ustedes también uno ve claramente cómo va cambiando el uso de la cuenta RUT cada vez más gente con cuenta RUT pero no solamente eso la gente empieza a usarla no solamente para sacar plata del cajero sino que empieza a pagar ¿Hubo algún cambio en la estrategia o es simplemente acostumbramiento y un proceso que simplemente de adaptación de las personas hubo o hubo algún cambio estratégico verdad orientado a a a que la adopción fuera más rápida yo diría que que tiene que ver con yo creo que sin duda el teléfono apoya a Huarte el tema de que se se acostumbró la gente a hacer pagos digamos cierto hablamos un rato de lo que eran algunos productos que uno con el teléfono facilita bastante la vida yo creo que el tema digital sin duda se le da bastante el tema los jóvenes por cierto cada vez más también la utilizan eso también en la medida que la población se va los usuarios nosotros cuenta root puede tener alguien de los 12 años mi hijo tienen los 12 14 años tienen cuenta root y eso también hace que haya mayor educación financiera respecto a eso los beneficios que tiene respecto un poco a los ecosistemas que te permitan pagar con un nuevo adaptado digital yo creo que también eso ha ayudado y sí yo te diría que parte importante ha sido el acompañamiento a la facilidad de los canales que ha hecho esto porque cuando partió partió con Caja Vecina efectivamente era mucho más presencial en la medida que se fue que apareció la app del banco fue una explosión también en cuanto a los clientes digitales yo creo que sin pandemia probablemente hubo aceleró bastante pero ya nosotros veníamos viendo que había un crecimiento importante desde que salió el app del banco lo que asociábamos al tema del teléfono oye Andilo déjame ahora cambiarte un poco de tema y aquí nos vamos a ver algo un poco distinto pero cuando uno piensa en inclusión financiera puede partir con pagos y tener una cuenta para pagar desde esa cuenta verdad que como decía Nicole tiene muchas ventajas de seguridad de registro etcétera pero la inclusión financiera es mucho más que eso uno lo puede pensar como tener acceso a los distintos instrumentos financieros de ahorro de inversión de financiamiento de manera que sea eficiente que sea adecuada y que sea justa ven usted en la experiencia PIX la cantidad de información que me imagino que uno recoge de todos esos pagos la incorporación de la gente a un sistema más formal de transacciones ven ahí un una plataforma desde la cual intensificar la inclusión financiera ya no solo en pagos sino en otra en otra área sí por supuesto de hecho lo que se ve en Brasil es que los entrantes a las instituciones digitales empiezan con una cuenta con un instrumento de pago con una tarjeta prepaga es importante porque la tarjeta prepaga genera ganancias para las instituciones tienen que al final de día tener una ganancia para mantener al cliente y el PIX es no hay no hay FII pero genera mucha información y a partir de esta información ellos pueden introducir ofrecer o sea tú tienes mucha gente que tiene una gente informal o sea no va a presentar un documento donde tiene su renta y entonces tú tienes toda la información de los pagos que las personas hacen los pagos que antes eran hechos con efectivo tú vas a tener un 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 mucho mejor de estas personas empiezan entonces a ofrecer crédito a inversiones y seguros yo creo que esos son los tres productos después de los instrumentos de pagos que las instituciones ofrecen y ahí viene la pregunta cómo pueden ofrecer crédito si muchos de ellas no son bancos o sea no tienen la licencia de banco ahí tiene hay algunas opciones pero la más común es que uno puede tener la licencia de una fintech de crédito fintech de crédito es una institución que genera crédito provee crédito pero no toma depósitos o sea ellos generan crédito y venden algunos días más el mismo día ponen en su balance por un par de días y después venden los créditos a un fondo a un inversionista esa es una forma de generar crédito para sus clientes y algunas veces las mismas instituciones también compran cotas del fondo y esto tiene una cuestión provincial que ya impuso capital después vienen instrumentos de ahorro y hay muchas de estas personas hacían su ahorro con las cuentas de ahorro que tienen unas tasas de interés muy muy bajas en tiempos de inflación alta o sea tiene tasas de interés negativas entonces eso introdució mucha gente a otras formas de inversión incluso en mercados capitales pero mucho más para que compre bonos de empresas bonos de bancos que tiene seguro incluso y también seguros entonces de hecho la inclusión financiera como ha dicho tiene fases y de hecho ya se ve mucho o sea muchas de las instituciones dicen o sea los clientes son sostenibles después de un par de años que cuando ya empiezo a tomar crédito y a comprar instrumentos de ahorro o seguro genial la experiencia que tú relata en Brasil me parece que también uno la puede extrapolar aquí verdad a Chile y diría yo que destácame está justo en eso entonces me gustaría preguntarte Sebastián por lo siguiente una de las cosas interesantes de la experiencia de Brasil es que en principio las cuentas estaban porque Pix lo que hace es usar las cuentas que ya existían o sea la gente de alguna forma tenía su cuenta y Pix lo que logra es que la gente empiece a usar esas cuentas y ese uso a su vez empieza a generar información y esa información a su vez permite desarrollar otros productos de manera eficiente barata y que la gente vaya ahora a la segunda o tercera etapa de la inclusión financiera me parece a mí que lo que usted hace en Chile y en México tiene algo parecido la gente tenía cuenta o la gente tenía cierto historial de crédito oculto en algún lugar pero faltaba alguien que consolidara esa información y le diera como el empujoncito ¿verdad? algo como en economía diríamos algo un poquito como de behavioral economics en esto ¿verdad? y que echar a andar un carro que estaba ahí entonces como no sé si lo veas tú así pero está un poco la pelota dando bote para generar una mayor inclusión financiera pero faltaba este empujoncito no sé si primero si lo veas un poco así y segundo ¿cuál es el empujoncito y cómo se logra que la gente pase de tener cuenta a estar verdaderamente incluido? en ese sentido estoy de acuerdo contigo o sea la gracia de esto al final hay un uso básico de la cuenta que al final es transactar comprar etcétera que al final viene de la mano de como el uso más básico que uno puede dar en la tarjeta o en el medio pago pero la verdad hay muchos otros usos que son súper relevantes que al final por ejemplo es ahorrar como decía Angelo que es algo que al final las personas lo hacen pero hoy día las cuentas vistas que hay o las tarjetas prepagos tienen un montón bastante agotado todavía hay una parte ahí que todavía hay un dolor dentro de la industria que vemos que la gente es ahorrar el banco de estado que va a subir los límites lo cual es buenísimo o sea vemos que es un dolor de los usuarios y se van generando nuevos como al final usos para la tarjeta las personas de alguna forma entienden que no solamente para transaltar sino que al final también te permite ir construyendo ahorro e incluso invertir a futuro ese dinero en otro aspecto entonces nuestra visión de alguna forma es darle esa razón por la cual ocupar ese medio pago con un fin mayor entonces básicamente lo que yo sé un destaca cuando la persona entra a la plataforma ¿qué quieres lograr tú en el largo plazo? ¿cuál es tu sueño? y al final es impresionante porque cuando uno le pregunta en ese contexto que es más amplio no solamente porque hoy día la gente por ejemplo entra a destaca me paga una deuda amorosa nosotros tenemos un descuento para que ellos puedan pagar deuda amorosa tenemos 7 millones de descuento en Chile para que se hagan una idea la mitad de las personas en Chile tiene deuda amorosa en el sistema entonces básicamente tú detrás destaca metes un descuento y básicamente lo que decimos ya aquí pero tú lo que quieres lograr no quieres pagar una deuda amorosa al final no lo que al final quieren en la casa propia o quieren de alguna forma educarse entonces al final cuando uno realmente entiende la necesidad de fondo uno puede empezar a proponerle a la persona un camino de que de alguna manera lo llegue a este objetivo y eso implica tener una infraestructura que nosotros estamos viendo que hoy día en Chile está dando súper bien que te permite de alguna forma construir ese camino para llegar a ese objetivo final o sea agarramos personas que están totalmente endeudadas están quebradas de alguna forma decirlo y uno empieza a decir ya partamos ahorrando y partamos ahorrando 20.000 pesos al mes y la gracia de eso primer año ahorran suficiente pagar esa duda amorosa con esa información que se genera en la transaccionalidad esto puede ofrecerle un pequeño crédito que de alguna forma le permite de alguna forma bancarizarse realmente el problema que tiene la banca tradicional es que no puede entregarle crédito a esa persona porque tiene que provisionar una gran parte de ese crédito entonces ya no es negocio para la banca entonces la gracia es que nos hacemos ese pequeño como conector y después le ofrecemos a las instituciones financieras formales por lo cual trabajamos con 60 instituciones en el chileno es que pueda tomar a esta persona que tiene y viene con un montón de historia para atrás que es justamente la gracia de la data y de alguna forma decirle mira acá tengo un muy buen pagador voy a hacer un muy buen producto y de alguna forma darle condiciones que acorde su red entonces la gracia es que justamente es un camino completo que se basa en una infraestructura y solo un medio de pago entonces puede uno pensar de alguna manera que que acá hay un problema como de asimetría de información que PIX de alguna forma lo soluciona porque pone mucha gente a transar juntas y obtiene un montón de información que a su vez permite analizar de mejor manera el comportamiento de pago el credit rating o lo que sea destacame lo que hace de alguna forma de sentarse con las personas y decirle mira aquí vamos a tomar toda la información que tú tienes ¿verdad? te vamos a explicar cuáles son tus posibilidades y cómo esas posibilidades se relacionan con tus deseos y le arma un camino Nicole ustedes tienen millones de clientes y probablemente también tienen acceso ¿verdad? a esa a esa a esa información y tienen la capacidad para ofrecer distintos productos asociados ¿verdad? a ese conocimiento de sus clientes ustedes ven en la cuenta RUT o si lo ven cómo lo cómo lo han implementado un camino para ir avanzando en la inclusión financiera a través de permitirle a las personas que tienen una cuenta RUT que la empiezan a usar para hacer transacciones pero también permitirle el acceso a otros instrumentos financieros tanto de ahorro como de ahí como dije anteriormente ¿cuál es la RUT? salió a partir del 2006 o 2007 se empieza a crecer a poco y después y RUT más o menos un millón de clientes al año eso incluyendo inmigrantes antes de que no había inmigrantes teníamos más de un millón doscientos clientes pero Banco Estado ya tenía ya contaba con muchos de los clientes tenían cuentas de ahorro la cuenta de ahorro era un producto no es aún un producto emblemático de nuestro Estado entonces en ese sentido Banco Estado como Banco Público pudo ofrecer tiene estos dos productos y en promedio eso es lo que van a los que tienen nuestros clientes transaccionales tienen dos productos que es una cuenta de ahorro y un entonces el uso quizá es distinto a lo que puede pasar en Brasil pero ahorro es ahorro y de hecho lo que vimos ahora con el retiro del 1000% y todo cómo crecieron nuestras cuentas de ahorro donde nosotros ahora sí estamos potenciando el ahorro con tasas de interés negativas como tuvimos en su momento Banco Estado siempre mantuvo nunca cerró esas cuentas siempre las siguió promocionando ahora hemos estado incluso aumentando las tasas de ahorro progresivamente para tratar de traspasar un poco el tema de las tasas altas a los clientes y el ahorro que las personas vimos que traspasó en este caso de los retiros de la FP a las cuentas de ahorro de Banco Estado entonces tratamos de también que sean canales justos un poco para que la gente pueda ver que es medio de pago lo ocupen para las compras digamos y lo otro es potenciar el ahorro para esas personas para que lo tengan ahí efectivamente para la vejez o cuando lo necesiten entonces yo te diría que por el tema de medios de pago ahorro yo diría que eso estaba menos cubierto porque ya estaba el ahorro el banco lo traía y en todo lo que tiene que ver con crédito también el banco en su momento tenía modelos en el fondo un poco al ahorro y en base a eso ofrecía ofrecía crédito en base cuánto es lo que la gente venía ahorrando y después de eso ya ok tú ahora eres sujeto crédito en base a los modelos que tenía riesgo en ese sentido utilizar información positiva de los clientes creemos que es un tremendo plus es un potencial y es algo que el banco sin duda va a seguir trabajando porque creo que hay una oportunidad hacer aprovechar la información un poco lo que hace estágame es muy valioso y en eso el banco también ve una oportunidad para trabajar ya sea de madrasor o asociado con otras industrias oye súper pero esto tiene también la otra cara verdad que un problema que en Chile me imagino que en Brasil también existe el mismo problema que el problema del sobreendeudamiento o el mal uso del acceso al crédito en Chile de hecho dependiendo que como uno lo mía y todo pero yo creo que es relativamente conservador decir que un 25 un 30% de la gente tiene una carga financiera que es superior a lo que uno considera razonable en relación a su ingreso entonces me gustaría preguntarle partiendo quizás por la experiencia en Brasil si existe una preocupación de que este fenomenal avance en inclusión financiera termine generando cierto comportamiento que al final puede ser dañino para las personas y para la estabilidad financiera este problema de sobreendeudamiento si tienen esa preocupación y si han pensado un poco cómo abordarla sí hay esta preocupación siempre hay mucha discusión entre el banco central los los bancos los proveedores de crédito y también hay las instituciones que quieran proteger los consumidores una relación muy buena pero hay conflictos en Brasil hay una la discusión en el parlamento de una ley sobre endeudamiento yo creo que está casi al final de discusión y por parte del banco central lo que el banco central lo hace es que el banco central tiene las las informaciones de todas las deudas de todos los bancos incluso tarjetas de crédito entonces el banco central intenta detectar las instituciones que por ejemplo estén con proveedores límites de crédito que sean incompatibles con la gente de de las personas si tú tienes la información de cuánto tú tienes no sólo tú tienes la información de cuánto es la deuda de cada persona en cada línea de crédito pero en el caso de la tarjeta de crédito y también de overdraft o sea tiene cuál es el límite de crédito y los bancos también son obligados a reportar cuál es el ingreso que la persona reportó al banco o sea cuál es el ingreso que el banco está usando en sus sistemas para que para calcular el riesgo de lo del cliente para calcular el límite de crédito y hay también algunos bancos de datos estatales o sea del ministerio de trabajo y otras fuentes de datos que tú puedes tener un poco de también alguna algún dato de ingreso de las familias entonces con esto el banco central puede hacer una supervisión direccionada para las instituciones que puede estar como dando un límite de crédito que sea muy altos o sea incompatibles con la capacidad de pago y acá en Chile destacame justamente su foco inicial entiendo y parte importante de sus clientes era gente que está sobrendeuda y por lo tanto había quedado o se había automarginado del sistema o simplemente el sistema ya no la no la aceptaba dos preguntas Sergio primero ¿por qué crees tú que al final el problema del sobreendeudamiento termina siendo tan importante? y segundo si no ves una con alguna preocupación respecto de que la proliferación de o la mayor facilidad de acceso que el mundo digital genera a instrumentos de deuda se termine quedando por alguna manera yo creo una ocasión de historia al final un poco hace 10-15 años en Chile lo que pasó al final era que los bancos en cierta medida no pudieran entrar a un segmento bajo y el modelo que poco cambió eso fue justamente el retail que gracias al componente de la compra misma de artículos y además del crédito de alguna forma hizo una penetración brutal dentro de segmentos medio bajo y el modelo de entrada al final era probar quién era un buen pagador mediante pasar una tarjeta con un cupo bajo y aquella persona que pagaba bien le aumentaban el cupo y aquel que pagaba mal se iba al buro de crédito y el problema hay dos cosas súper importantes que al final hacen que un sistema no funcione bien uno es que no hay suficiente información hoy en día en Chile hay solamente un buro negativo que al final castiga al que tiene problemas pero no premia al que porta bien tiene una rabeza en todo el mundo por un lado y segundo hay muy mala educación financiera básicamente nosotros lidiamos con una base gigante de usuarios chilenos que ni siquiera saben dónde están parados ni siquiera saben cómo funcionan las tarjetas ni siquiera de alguna forma saben si están en el buro o no gran parte de nuestros usuarios cuando entran revisan su reporte de buro y dicen chuta uy no tenía idea que tenía una deuda hace tres años y también hay un poco de efecto de avestruz pero lo más importante al final es que no hay una educación respecto a lo que implica tener un crédito entonces estoy de acuerdo contigo que un 25% de la gente está como sobreendeudado está en la bicicleta pero yo he tenido un 50% de la población que está amoroso en el sistema entonces el problema es al final un 70% de la población es gigante y lo que veo al final yo creo que el acceso a crédito de alguna forma debiera ser cada vez más fácil pero al haber más información y de alguna forma esa decisión se debe mucho más consensuada y se cambia ese modelo de yo te paso un crédito sin conocerte sin saber nada y de alguna forma en base a eso de alguna forma te voy dando crédito lo que cambia es por algo que es basado en data y de alguna forma premiar el buen comportamiento la tasa de sobreendeudamiento iría a ser mucho menos y eso tiene que estar acompañado con educación financiera sin duda perfecto o sea en el fondo mayor y mejor uso de los datos no solamente para lo malo sino también para diferenciar por lo bueno general incentivo correcto general incentivo correcto y educación financiera nosotros en el Banco Central tenemos un programa grande de educación financiera cuesta meterlo no es lo que genera el interés primario en la gente pero la verdad que ha sido súper exitoso cuando uno logra que la gente enganche en verdad son temas que le importan lo siguen tenemos programas con etcétera pero hay mucho que hacer ahí alguien que está sobreendeudado o está moroso al final es muy duro es una realidad muy árida al final o sea la persona que está sobreendeudado una persona que está estresado todo el rato buscando crédito para poder pagar el anterior es una pésima calidad de vida y aquellas personas que están hoy día ya en el buro de crédito que tienen una carga financiera un poco más baja ya porque no tienen que pagar el crédito porque ya lo tiraron a la basura también se castiga mucho son personas que realmente uno ve y la gran mayoría de la gente quiere pagar quiere ponerse al día quiere como o sea el chileno en verdad es muy buen pagador el problema es que la cagó por decirlo de una forma se metió en la pata a los caballos quedó enredado la bola de nieve crece de alguna forma llega una situación que se ve ahogado pero siempre está esa intención de pagar el día la experiencia que tienen ustedes que se nos los ayuda a salir o sea una vez cuando uno le pone el hueso sobre la mesa y entiende cómo tienen que atacarlo de alguna forma se cuadran y de acuerdo con lo hacen nosotros hoy día logramos que más o menos 6.000 personas paguen sus dudas morosas al mes lo cual al final para nosotros es un orgullo porque al final imagínate todas esas personas que están básicamente agotadas por el sistema financiero o sea tienen tienen medios de pago etcétera pero no podía acceder a ningún subsidio habitacionales hay casos dramáticos o sea personas que van de repente al hospital una urgencia y los tramitan porque de fondo tienen que pagar pero tienen manchados los papeles o sea sean realidad muy duras y entonces lograr que esa persona de alguna forma logre entender el problema que tiene en qué lo afecta y de alguna forma cómo armar un plan de salida aunque sean 7 años 5 años de diferencia ya por lo menos parte de la dirección correcta genial porque vamos llegando más o menos al fin de esta conversación pero me gustaría plantearle a los tres la siguiente pregunta porque más o menos si uno voy a simplificar lo que hemos conversado pero a través de la necesidad de los pagos digitales ¿verdad? es fácil incorporar a la gente en una primera etapa al mundo financiero porque necesitan una cuenta ¿verdad? y en la medida que uno entregue un sistema fácil, barato, simple para transar a través de esas cuentas uno puede lograr una incorporación bien masiva de la gente ahora una vez que uno los tiene adentro esa cantidad de información que se genera si lo usamos bien ¿verdad? y de manera adecuada nos puede nos va a ayudar a conocer mejor el comportamiento financiero de la persona y así ir avanzando en niveles de inclusión financiera mayores con productos más complejos con productos de crédito pero también de ahorro etc. en ese mundo la información es clave entonces déjenme ahora pensar un poquito en el futuro en lo que viene ¿verdad? y me gustaría preguntarle dos cosas primero ¿cuál creen ustedes que el paso lógico que deberíamos seguir en esta en esta ¿verdad? proceso ¿qué área? ¿qué ¿cómo seguir caminando en esto? y si ven algún con algún grado de nerviosismo el rol que las big techs pueden jugar acá ¿en qué sentido? en qué sabemos que empresas gigantes ¿verdad? como facebook o wapu pueden entrar al mundo financiero y por su capacidad de manejar los datos por la cantidad de clientes que tienen pueden al final llevarse una parte muy grande el ejemplo más evidente de esto es China donde uno ve que Alipay y Wichat algunos años se demoraron al principio pero a la larga terminaron siendo lejos los jugadores más importantes en este mundo entonces déjame partir por Brasil que claramente por el tamaño de su economía de su mercado es sin duda uno de los players más grandes en este mundo ¿cómo ven los próximos pasos hacia mayor inclusión financiera y cuál creen ustedes que el rol positivo o negativo que pueden tener las Big Tech en el futuro? También voy a empezar con las Big Tech creo que Big Tech tiene mucho más competencia y tiene un conjunto de datos mucho más amplio o sea el uso de datos de pagos o de transacciones financieras por las Big Tech ellos pueden generar mucho más oportunidades de ganancias en productos en la venta de productos financieros y no financieros entonces esto es la otra ventaja y hay de hecho antes en Brasil había la preocupación con los grandes bancos versus los bancos chicos ahora tienen la preocupación de las Big Tech contra todos y más allá del conjunto de información muy amplia los Big Tech tienen la capacidad de generar de hacer un rollout de cualquier producto para millones de personas en un par de semanas es otra cosa que cualquiera que sea un player o una institución financiera tiene que hacer mucho más esfuerzo para poner a las personas dentro de sus sistemas de la plataforma y ellos pueden hacer todo en un par de semanas entonces en Brasil lo que hay claro ellos pueden hacer incrementar la inclusión financiera integrar mucho mejor el comercio electrónico con pagos redes sociales con pagos tienen beneficios para las personas pero acá en Brasil las Big Tech tiene que ingresar en el sistema financiero el sistema de pagos con una licencia del Banco Central sobre el futuro de hecho yo creo que tenemos algunos en Latinoamérica y yo creo mucho más Brasil que Chile hay dos países hay una desigualdad muy fuerte y todavía y todavía tenemos como 30% un tercio de la población que no está incluida y no está incluida porque no tiene móvil no tiene acceso a la internet y también creo que es muy fuerte igual son iletrados digitales tiene personas que tienen un iPhone pero no se siente confortable y no hacen una organización financiera por teléfono y tiene también el tema de seguridad no sé Brasil tiene muchos casos de cosas que son planteadas usando ingeniería social usando aplicativos de de redes sociales y entonces y ahí logran tomar los datos de la cuenta los datos financieros personales y entran en la cuenta y hacen traspasos y todo entonces es otro tema entonces tenemos muchos retos para ponerse un tercio 30% de la población dentro del sistema financiero ya hay un estudio académico que no está abierto pero que más o menos alrededor de dos tercios o 60% de estos 30% que está fuera del sistema no podrán ser incluidos porque no hay o sea no van a generar ganancias ninguna o sea no son letrados otras cosas más también no tienen acceso a internet sobre tecnología o sea acá nosotros tenemos un proyecto de moneda digital de Banco Central pero no vemos mucho uso de moneda digital de Banco Central para pagos de bajo valor de minoría a lo mejor para pagos de de alto valor de mayoría o entre instituciones financieras puede tener un uso que sea por ejemplo en pagos transnacionales o en pagos offline ok acá por ejemplo en India hay un sistema ya hay ya hay un sistema de pagos con moneda digital pero de minoreo pero yo creo que China es un caso único por otro lado o sea yo veo hoy mucho más retos para poner a estas personas que están ahí 30% más o menos fuera dentro del sistema la tecnología claro baja los costos los costos se tornen mucho más bajos con la tecnología pero hay otros factores que están fuera de costos de fuera más allá de tecnología otro yo 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 a mí me gustaría ser un testigo pero veo que hay mucho este punto que las personas tienen cuenta pero no usan la cuenta porque no no tiene un instrumento de pago no confío en el banco o sea varios factores y acá en brasil hubo un experimento natural una cosa muy difícil en la economía en la pandemia se creó un beneficio estatal para 60 millones de personas un testigo de los de la población adulta para los más pobres desempleados o sea se creó una cuenta en un banco estatal la caja federal para todas estas 60 millones de personas y donde se hacía cada mes un depósito 60 un testigo de las personas solo simplemente tomaron el depósito e hicieron un traspaso para otra institución ¿por qué? porque como eso fue una cosa hecha en un par de meses los sistemas de la caja federal no ofrecían un sistema de pagos que era amigable que era rápido o sea esto fue antes de PIC esto se fue en los primeros meses de 2020 o sea de hecho si no si no tiene un sistema de pago si no es amigable las personas solo hacen un traspaso de dinero o hacen un retiro en efecto entonces o sea queremos usar la tecnología las Big Tech para hacer inclusión pero hay un poco de cuidado con las Big Tech y otra cosa que estamos y que yo creo que hay una tendencia también muy fuerte y acá también estamos trabajando en los sistemas en el proyecto de Open Finance que es tornar los pagos en las plataformas de e-commerce de e-commerce usando PIC y usando otros instrumentos de pagos más fácil para que uno o sea tienes una cuenta o cualquiera cuenta en cualquier banco tú puedes empezar el pago desde la plataforma de comercio sin que tenga que cambiar para tu cuenta en tu banco tu aplicativo en tu banco y después regresar para la plataforma de comercio entonces este es un proyecto de PIC y de Open Finance que yo creo que puede reducir las fricciones del comercio electrónico muchas gracias Ángelo bien interesante yo creo que en Chile tenemos retos parecidos me parece que entrar al la parte de la población que va quedando todavía fuera del sistema es la parte más difícil de incorporar porque ya no es solamente un problema tecnológico de costo sino más bien hay un problema cultural importante y eso bueno obviamente genera desafíos distintos el tema de la ciberseguridad es cada día más complejo y la gente está cada día más también no sé si la palabra es asustada pero por lo menos consciente de que esos riesgos son mayores la tercera cosa que me parece también muy aplicable a Chile es cómo abalancarnos en las nuevas tecnologías para ofrecer mejores servicios y ahí open banking obviamente es una cosa muy interesante pero mejor que mi opinión general creo que preguntarle a los que están ahí en la primera línea de la batalla verdad por ir mejorando los sistemas incluyendo más gente entonces Nicole no sé me gustaría saber vienen así en un plazo no tan largo digamos no sé próximos cinco años por decirlo así ¿dónde ven ustedes los próximos movimientos en el mundo financiero pero con un foco obviamente en inclusión financiera ¿dónde están los desafíos principales en el caso chileno? y en particular con este con este foco en 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 tanto como morder el hueso la parte más difícil ¿verdad? que es la gente que todavía se va quedando afuera y los desafíos de ciberseguridad yo diría que en Chile tenemos bastante avanzado respecto a la inclusión ¿no? o sea eso es como primera cosa un informe de la de la de la de la CMF el año 2016 decía que alrededor de un 2 o 3% eran excluidos ¿ya? probablemente porque tenían un medio de pago ahora que lo usan o no era otra cosa ¿ya? entonces yo te diría que por el tema de acceso y uso recientemente yo te diría que tenemos harto avanzado y eso lo han destacado numerosos estudios respecto a Chile respecto al uso eso es un poco lo que es importante hoy día es digital hoy día no llegamos a ver esos gráficos pero el tema es digital y promedio estamos esperando de 800 millones de transacciones al mes promedio del año 2022 en el banco ¿ya? entonces yo te diría que por ese lado estamos bastante tranquilos ahora yo creo que si hay un desafío respecto a cómo incorporamos y cómo en el caso del banco nuestros millones de clientes los ayudamos un poco a este tema como de educación financiera para tener un correcto uso ya o mejor uso de los canales los canales que sean más baratos el problema que tú mencionabas de ciberseguridad cómo ir y en el banco estamos en eso ya hace un tiempo cómo ir capacitando cómo enseñando a las personas que no den su clave o mensajes erróneos que son muy turísticos esas cosas el banco está porque vemos que efectivamente es un desafío el banco está trabajando fuertemente en eso para nosotros el tema que lleguen nuevos actores nos motiva un poco nos desafía un poco porque ya tenemos una masa crítica nos sentimos que ahí tenemos una oportunidad una oportunidad que tenemos que ir mejorándola en cuanto a los servicios y a estos ecosistemas quizás no es solamente un medio de pago sino que cómo nuestros clientes o los millones de chilenos pueden tener acceso a otro tipo de servicios entonces yo diría que el desafío es un poco es por ese lado cómo lo hacemos por el tema sistema lo que ustedes están haciendo justamente en el banco central entender un poco cómo cómo podemos ir también apoyando entonces yo creo que en esa línea y respecto también a los desafíos todo lo que mencionábamos de la información para incluir en este camino de la inclusión ya no tanto en medio de pago o ahorro que creo que por ahí en Chile estamos bastante avanzado pero ya en todo lo que tiene que ver con el acceso al crédito utilizando la información positiva creo que ese es un tema que lo hemos mencionado bastante tanto la información de deuda consolidada que ya usted adelantando en el banco central así como poder utilizar otra información positiva para poder ir ir premiando y educando a la gente porque efectivamente yo estoy de acuerdo contigo es un tremendo problema el tema de que la gente está endeudada y a nosotros como decía inicialmente nos mueve la calidad de vida de las personas más allá de que lo diga de verdad y hay un tema obviamente de riesgo y hoy día hay temas de capital también detrás o sea hay un tema pero pero sí sí nos preocupa y creo que ese es un tema oye Nicole una de las cosas que tú mencionaste me parece particularmente interesante no sé si 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 la agarre bien o si puedes profundizar un poco en esto pero está esta idea de integrar los sistemas de pago y las cosas financieras pero especialmente los sistemas de pago como la vida más cotidiana entonces el mismo sistema por ejemplo al vendedor es un mismo sistema el que te ayuda a pagar pero además está conectado a tu contabilidad y al manejo de los inventarios entonces es una solución digamos una especie como integración vertical de varias cosas y en el caso de las personas también el mismo sistema de pago pero que te va dando información de si estás gastando mucho más de lo que debe o no te va ayudando a digamos de alguna forma armar tus finanzas personales ¿existe eso en la visión de usted algo demasiado futurista? existe esta que yo lo veo un poco destácame yo lo siento un poco así también como decir mira la parte financiera no es una cosa paralela a tu vida es una cosa que tiene que estar de alguna forma amarrada a tus objetivos de vida no sé si ustedes lo ven un poco así se ven ahí como el próximo paso de todas maneras sí efectivamente lo vemos como una tremenda oportunidad y un bienestar para las personas poder trabajando yo destacó mucho lo que se destaca me gusta mucho en el fondo porque facilita la vida y el tema también de hoy día la brecha que tenemos de productividad en Chile es tremenda entonces la medida de poder ayudar a nuestros empresarios los que no tienen tan ordenadas sus cuentas y tener esa información creo que también es un tema que también estamos viendo cómo el banco ya lo empieza a abordar ya sea solo ya sea integrado esas son las cosas que un poco tenemos que ir trabajando ver a mano como decía con la información porque creo que para allá va para allá va la cosa y el teléfono todo lo digital se te está acercando a tus manos o sea lo que pasó con los Fogape por ejemplo cuando teníamos que entregar todo eso las garantías las ayudas a esas personas el problema que teníamos era justamente el acceso a la información ahora si tú dices ya tengo la información ya qué más puedo hacer para ayudar a esas personas y no al sobreendeudamiento sino que justamente ayudarlos a cómo poder manejarlos y ahí también en lo que está trabajando y de la CMF que tiene que ver con la calidad de información la calidad de los clientes la protección del consumidor pero tiene que ver también con que la gente también esté educada financieramente pero también nosotros lo vemos como algo integral a los pasos que viene o sea agarrar quizás la educación financiera también en cuanto al uso y ahí esto me pasa sí yo me ordeno oh sí me caí y salí adelante entonces lo vemos como también una cosa como como en la práctica super Sertian usted entonces te vas a sacar un poquito de este mundo pero después vamos a volver a los dos desafíos porque hay una cosa que a mí me intriga en el mundo fintech es que cuando uno miraba a las empresas fintech y vamos a poner destacarme dentro de ese mundo porque el mundo financiero y tecnológico unido ¿verdad? hace unos años atrás se presentaban como competidores de la industria financiera tradicional y un poco eran como la gracia era quien desafiaba más a la industria tradicional y no sé Revolut no sé hasta los Neobanks y todo era un poquito una alternativa lo que yo veo hoy día que ese modelo ha ido cambiando y hoy día se ve más como complementario a la industria financiera tradicional entonces me gustaría saber cómo ves tú el desarrollo de ustedes mismos pero también de tu ecosistema fintech en relación a la banca tradicional si al final ustedes creen que van a poder de alguna forma potenciar los canales tradicionales si es necesario un cambio mayor porque los canales tradicionales tienen un problema más estructural y en particular si open banking es una oportunidad para buscar complementariedad o no con la banca tradicional de alguna manera difícil la pregunta a ver poco para partir al final yo creo que esa aseveración de que al final en un inicio la gente que competía oigan a un poco la yugular de las instituciones financieras formales creo que ha cambiado un poco creo que muchos partieron de alguna forma tratando de generar verticales de negocios que eran parte de las instituciones financieras formales que existían hace 5 o 10 años nosotros contrario a eso partimos siempre trabajando con los bancos parte de nuestro modelo al final para poder justamente integrar a las personas en el sistema financiero era trabajando con las instituciones financieras ahora lo que sí nosotros como visto y un poco también como nos posiciona nuestra visión hacia adelante es que al final esta desintegración de servicios de alguna forma que ya no es solamente un banco que gracias a la regulación que tiene puede hacer un montón de negocios se están generando muchas verticales de distintos servicios al final que al mismo tiempo están atendiendo clientes directos pero al mismo tiempo hay una capa de fintech que de alguna forma están haciendo servicios B2B que es muy interesante porque al final lo que hace al final es como hacer un tú puedes hacer una institución financiera no centralizada de alguna forma nuestra visión poco hace eso es que nosotros queremos de alguna forma tratar de proveer todos los servicios a nuestro modelo pero no significa que nosotros tenemos que tener todos los servicios bajo nuestro mismo fondo paraguas entonces es interesante porque hoy día ya existe el banking as a service existe el open banking open finance como también habla Angelo que es un poquito más profundo investment as a service al final uno puede de alguna forma armar una institución financiera en base a armar piezas y lo interesante es que los bancos no están excluidos de esta realidad al final nosotros creemos que el banco juega un rol super importante desde el punto de vista también de servicios que ya están regulados que es una forma que el fintech le cuesta mucho llegar y apalancar lo que hace el banco y de alguna forma futuro también ojalá poder ofrecer los puntos financieros del banco también como otra alternativa para la persona o sea lo que queremos al final es que la persona tenga un pool de instrumentos que no sean solamente los propios que le permita a la persona cotizar donde sea y al final que la mejor alternativa sea la que la persona pueda tomar el caso de México está mucho más adelantado que nosotros trajemos ya también por ejemplo ya estamos sacando una tarjeta de prepago que al final está apalancada en un banco ya local que tiene una operación super grande en México y la gracia es que nosotros de alguna forma lo ayudamos a rentabilizar sus sucursales toda su red de alguna forma de inversión dura para generar ese acceso al uso al final pero nosotros le damos un sabor distinto a esa experiencia y poseemos esta capa relacional que está sobre los servicios que al final lo que nosotros creemos es un mejor perfecto oye y reagirate el siguiente escenario por un segundo baja una mágica te pasa una varita y te da el derecho a hacer un cambio en este ecosistema ¿del ecosistema? del ecosistema chileno mira nosotros partimos yo creo que nosotros partimos Estados Unidos con este tema de Alternative Discovery y creo que aquí en Chile eso es algo que se echa demasiado menos o sea en sentido en general en sentidos correctos a las personas para que de alguna forma vean que el buen comportamiento se premia y eso es no solamente a la persona a veces uno sino que es para toda la población y es súper interesante porque nosotros lo que veíamos en Estados Unidos que existe el FICO score hace 60 años es que la persona se adapta a su comportamiento financiero para poder optimizar un puntaje que al final te da acceso a mejores condiciones y eso meterlo en la cultura de las personas es algo demasiado potente perfecto y que el día no existe genial Nicole ¿cuál sería tu deseo? mi deseo es poder tener más información que tú tienes financiera en general y la gente y yo poder tener más acceso para poder hacer más ofertas también a los clientes y poder lograr una dirección financiera si pudiera agregar también ojalá tener más internet en muchas partes sobre todo lejanas en Chile que la gente de niños y todo puedan tener para poder acceder también a servicios porque ustedes tienen un programa de servicios financieros en zonas remotas que es bien impresionante o sea yo creo que eso es también en todas las localidades más lejanas de Chile que pueden inaugurar una en Villojillas y si bien fuera se demoran en llegar en autos para una cuenta entonces ese tipo de cosas sí tiene que ver con la cobertura pero en el tema de inclusión ya estamos lo que tenemos que avanzar yo creo que tiene que ir justamente ahora con la información para mejorar esos servicios Ángelo cerramos esta conversación con tu con tu deseo en este mundo de la inclusión financiera si tuviera una una cosa que arreglar ¿dónde pondrías tu fuerza? Yo creo que la educación financiera sea un un factor que puede apalancar mucho tanto los sistemas de pagos también en el mercado de crédito porque sin educación financiera vamos a tener problemas sobre endeudamiento y también sin educación financiera sin educación formal las personas van a tener dificultad de hacer pagos digitales hacer transacciones digitales y hoy yo no creo en un sistema financiero serán pagos que no sea casi totalmente digital muy bien bueno muchas gracias a los tres panelistas por su tiempo y por compartir su conocimiento sin lugar a dudas ha sido una conversación súper interesante y los dejo invitados a todos los que nos están oyendo a la última sesión de esta serie de tres conversatorios que el próximo miércoles mismo lugar mismo canal y el tema que vamos a tratar es el desarrollo de los sistemas de pago y la regulación vamos a tener invitados del mundo de la banca más tradicional del mundo fintech de la CMF del banco central y esperamos tener una conversación bien interesante instructiva respecto de cómo ir adecuando nuestra regulación para tener un sistema de pago más eficiente más seguro y mejor adaptado a las necesidades de las personas así que muchas gracias y los espero a todos el próximo miércoles muchas gracias gracias